La muerte de otros niños Síndrome de Morris ¿Puede la belleza matar? ¿Puede el dinero comprar más tiempo de vida? Cambio climático ¿Qué nos depara el futuro en la Tierra? ¿Por qué los gobiernos no permiten a la ciencia avanzar en la curación de enfermedades mortales? ¿Sigue siendo el amor el mejor refugio del ser humano? La noche del tamarindo Una novela que responde a estas y otras preguntas Un thriller apasionante fundamentado en investigaciones sobre los últimos avances en biología genética repleto de acción que recorre los escenarios más lujosos y exóticos del mundo Una novela de gran magnetismo que no dejará indiferente al lector La noche del tamarindo La nueva novela de Antonio Amel Rufo La novela La novela de Arthur Elام Rufo El amor La novela de Fury